Tras conocerse el anuncio de Pfizer sobre los avances de su vacuna contra la COVID-19, el IBEX 35 se ha disparado un 8,25% pasadas las una y media del mediodía, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.437 enteros. En concreto, Pfizer y BioNTech han anunciado este lunes que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en más del 90%, tras el éxito del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, lo que ha disparado las bolsas, entre ellas el IBEX 35, con el sector de viajes y el turismo liderando las subidas. En concreto, la mayor parte de los valores cotizaban al alza liderados por IAG, Meliag Hotels Internacional, Amadeus, AENA, Ferrovial y Merlin Properties, mientras que en el lado contrario se situaban Farmamar y Celnes Telecom. El resto de plazas europeas cotizaban también con ascensos del 5,5% para Frankfurt, del 7%, del 6,8% para París y del 5% para Londres.